Tengo el corazón roto. Hey, que honesto, vamos a ir a regreso y el día de hoy les traigo Priority de Mary Lou. Este libro me rompió el corazón, lo terminé este fin de semana que acaba de pasar. La verdad, eran las 2 de la mañana y yo estaba con el corazón roto, tenía muchas ganas de llorar. Incluso creo que le tuiteé a la autora Mary Lou en este momento, diciéndole que me había dejado con ganas de llorar y que me había roto el corazón y que ya quería que saliera Champion. Bueno, debido a que esta es una segunda parte, pues voy a tener que explorar un poquito del primero. Voy a tratar que sea de lo más mínimo, pero pues si a ustedes les molesta, entonces para todos los que no hayan leído Legend, les digo bye. Y pues vamos a empezar. La verdad, el libro empieza 35 días después de la muerte de Metillas, o sea, vamos a un poquito después de donde termina Legend. Y pues vemos a Jun y Day que ya están con los patchers, con los rebeldes y están viendo qué van a hacer en este momento. La república piensa que ya pues Day no está en la imagen, que ya pueden estar tranquilos debido a las cosas que pasaron en Legend. Vemos cómo los patriotas los quieren usar a Jun y Day para sus beneficios, de hecho quieren meter a Jun en la república, quieren infiltrarla. De manera de que puede lograr convencer al nuevo Electro porque acaba de morir el anterior y queda su hijo, Aiden. Ellos quieren que Jun entre de nuevo a la república fingiendo que fue secuestrada por los rebeldes y que por eso fue que no ha regresado. Y debido a que ella es el prodigio, pues, de la república, obviamente la van a aceptar con muchísima facilidad. Y pues, por otro lado tenemos a Day, que a Day lo están tratando de infiltrar en el público porque quieren planear el asesinato del nuevo Electro, con el fin de derrocar a la nueva república y formar de nuevo a Estados Unidos. Pero, conforme avanzando en la historia te das cuenta cuáles son las verdaderas intenciones de los patriotas y por qué quieren asesinar al nuevo Electro. Y por otro lado, Jun se va dando cuenta de realmente cómo pasaron las cosas con la muerte de su hermana Matthias. Y pues, obviamente, vamos a encontrar que Jun está pensando mucho todavía en la república porque para ella es el lugar donde creció, donde tuvo sus mejores recuerdos. Y en cambio, Day estaba teniendo mucho sobre lo que le pasó en Legend. Todo lo que le pasó es debido a Jun. Y es ahí donde entra Tess, que le está recordando y recordando y le está tirando cizaña y la verdad me cayó gorda Tess. Yo estaba de que ya muérete Tess, mátenla en algún momento, que la mataran. Porque me tenía harta esa mujer diciéndole a cada rato que Jun y que Jun es mala y que no sé qué y bla, bla, bla. Entonces yo estaba de que ya, cállate. Me caían gorda. Y pues, sí, más o menos eso va a la historia. No les quiero decir más porque siento que los podría spoilear. La verdad el libro me encantó, se me hizo muy padre, me gustó muchísimo porque vemos mucho todo esto de cómo piensa Day, de todo lo que le pasó. Y en cambio vemos a Jun que a pesar de todo lo que le ha hecho la república a ella, aún así ella es leal a la república. Y por otro lado hasta Day, su batalla con él mismo de saber cuál es su relación con Jun. Y no sé, cuando los veía pelear, yo estaba así de, se me iba, se me rompía el corazón, se me ponía toda la piel chinita y como que me daban, se me iba como que el aire porque no sé, me metí muchísimo en la historia. Es lo que me gusta mucho de estos libros, que me meto muy fácil en la historia. Entonces yo sentía que estaba con Jun en ese momento y estaba yo así de, no, no le grites Day y así. Y por otro lado el final, el final me rompió el corazón. Aunque yo ya no veía venir porque, no, no veía venir qué iba a pasar, pero veía venir un problema porque ya me faltaban como tres capítulos y ya todo como que se iba acomodando. Ya ven que en Legend pasa lo mismo, como que se va acomodando todo. Y realmente, entonces yo estaba en los tres capítulos que me faltaban y dije, no, aquí me falta algo porque viene Cham. Si todo queda muy feliz y bonito, pues que me van a mostrar en Cham. Pero entonces yo dije, me falta algo. Mary Lou me va a sacar algo y me va a decir por qué todo está mal. Entonces, como que estaba en unas últimas páginas ansiosa porque dije, pero qué va a pasar si ya todo está bien. Y no, no estaba todo bien. Fue así, no, ¿por qué le tenía que pasar eso? ¿Por qué tenía que pasar eso? O sea, yo estaba tan triste, se me rompió el corazón. Y ver todo lo que pasa, me dieron muchas ganas de llorar. Ya quiero leer Cham porque yo creo que puede haber una solución para eso. No puedo, no creo que pueda terminar así como me va a dirigir a la historia de acuerdo a este libro. Creo que sea Mary Lou tan mala, no, no sé, no me gustaría que fuera así. Pero, pues a ver qué pasa. La verdad vale muchísimo la pena, me gustó muchísimo el libro. Y se los recomiendo mucho. En los comentarios de abajo, díganme ustedes si ya leyeron el libro si no lo han leído, díganme sus teorías de este libro. Si ya leyeron el primero, cuáles son sus teorías. Y, pues, si ya lo leyeron, díganme sus teorías para Champion, qué es lo que creen que vaya a pasar. Les recomiendo que no lean los comentarios de las demás personas porque puede haber spoilers. Entonces, no quisiera que se spoilearan porque la verdad el libro vale muchísimo la pena, me gustó muchísimo. Y espero que llegue pronto la película porque tengo entendido que ya estaba en planes de producción la película de Legend. Y, pues, sí. Ya se han ingresado mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads, mi Blog, mi Instagram, mi Tumblr, mi Vine. En el tururú de aquí abajo, ¿qué estás imaginando cuál es el libro? Yo soy Derea, no se los preguntan. Bye. ¡Gracias!